... Primero, muchas gracias por estar acá. Empezamos con el último panel. Antes que nada, quería avisar que Vanina Ferrechio no va a poder estar, se disculpa, tuvo un problema personal. Y bueno, el nombre del panel es El encerro carcelario, dentro y fuera, interpelaciones feministas. En los últimos años fuimos testigos de la expansión del sistema carcelario como respuesta a las demandas de justicia y como fin de la impunidad cuando el Estado debe responder por su inacción histórica frente a las violencias sexistas. Sin embargo, es un sistema atravesado por respuestas estereotipadas, interpretaciones reduccionistas, lógicas tratamentales y peligrosistas. Su funcionamiento básico no solo opera hacia el interior de las prisiones, sino que expresa una compleja red de relaciones de poder que se extiende la sociedad y se apoya en las jerarquías y desigualdades preexistentes para perpetuarlas. Quizás a la cárcel no haya que pensarla en razón de sus fines, sino a partir de los discursos que habilita en tanto operación política, el contramodelo de la normalidad y la introducción de mecanismos disciplinarios. Es un instrumento que, lejos de alcanzar resultados, apenas influye en aquellos que se encuentran involucrados y, como sabemos, se dirige selectivamente. No son solo muros y rejas, es un régimen que hiere, reprime y mata en función de mantener intacta una estructura social desigual. La perspectiva feminista supone un análisis interseccional que desarme la lineanidad de los discursos y exponga las diversas opresiones sistémicas. Implica hondar en el modo en que la raza, el género y la clase se estructuran mutuamente entre sí. En palabras de Angela Davis, nos vemos obligados a replantearnos la forma en que pensamos el sistema carcelario, el carácter profundamente generizado y racializado que el castigo refleja y cómo éste refuerza la estructura generizada de la sociedad en su conjunto. Además, comprender cómo funciona y las relaciones que la constituyen nos permitirán imaginar y producir distintas opciones a los castigos. Por lo tanto, será más fácil pensar en alternativas si renunciamos a la idea de intentar encontrar una única solución como sustituta de la prisión. En este sentido, nos preguntamos ¿qué aportes o discusiones pueden introducir los movimientos feministas y colectivos con historias de persecución y lucha de larga data? ¿Queremos una sociedad que se apoye cada vez más en la respuesta punitiva o existen otras salidas posibles? ¿Qué buscamos cuando nos acercamos a la justicia penal y qué pasa cuando el avance punitivo se vuelve en contra? ¿Qué nos dice el castigo o cómo opera hacia la fuera? ¿Cuál es la relación que los feminismos establecen con el encierro? ¿Opera la cárcel como una institución reductora de las violencias sexogenéricas que repudiamos? Aunque como feministas podamos responder a los sesgos machistas con que se interpelan nuestras demandas de justicia cuando se articulan como pedidos de eficacia ahí donde siempre reina la impunidad también tenemos en claro que discutir a conciencia la experiencia carcelaria como dispositivo y racionalidad política que en tanto esa expresión concreta de la articulación entre el sistema punitivo y el patriarcado forma parte del horizonte de luchas ineludibles en clave emancipatoria. Bueno, y vamos a comenzar con Juliana Borges que es consultora del Centro de Confrontación, Monitoreo y Memoria para combatir la violencia de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Colegio de Abogades de Brasil es consejera de la Plataforma Brasileña de Política de Drogas y nos va a brindar un panorama del sistema penitenciario brasileño las ideologías que atraviesan la criminalización de mujeres especialmente las mujeres negras e indígenas y las contribuciones que puede ofrecer el feminismo negro para superar la ideología punitiva y la abolición del sistema penal. Buenas tardes, yo voy a necesitar todo mi portuñol con ustedes pero también yo estoy estudiando español entonces mi profesor dice es un buen ejercicio tiene que hablar español quiero agradecer la invitación para hacer este cambio con ustedes sobre la situación de cárcel en Brasil sobre nuestras producciones yo tengo un libro sobre encarceramiento en masa en mi país que es parte de una colección que se llama Feminismos Plurais que es una colección independiente que la coordinación es de una mujer negra que se llama Dejamila Ribeiro Dejamila Ribeiro no se traduce nombres Dejamila Ribeiro la idea de la colección es que tenemos que disputar las narrativas brasileñas sobre feminismos sobre la sociedad brasileña que siempre dicen que Brasil es el país más negro fuera de África pero cuando vamos a observar las principales lideranzas de la izquierda del progresismo eso no está presente son siempre también hombres, brancos, ricos entonces estamos haciendo este trabajo la colección ya tiene siete libros el libro de Dejamila es sobre lugar de fala sobre standpoint theory mi libro sobre encarcelamiento en masa el libro de Joyce Berti sobre empoderamiento un libro de Carla Cochireni sobre interseccionalidad un libro de Silvia Almeida porque para nosotras es muy importante hacer discusiones con los hombres negros también entonces hay escritores negros que están en esta colección el libro sobre racismo estructural hay también sobre racismo recreativo ahora sobre apropiación cultural entonces eso es apenas para contextualizar un poco yo no soy abogada yo soy antropóloga pero yo estudo sistema criminal me gustaría también de iniciar esta exposición haciendo un saludo a Marielle Franco Marielle Franco que fue una víctima del feminicidio político gracias y es siempre muy difícil hablar de Marielle porque ella es muy importante para nosotras y también sobre acerca de una compañera que se llama Preta Ferreira Preta Ferreira es una lideranza del movimiento por habitación en Brasil que quedó en cárcel por 160 días aproximadamente acusada de extorsión en un proceso que es evidentemente político que se baseó en testemunios sin pruebas y ahora finalmente esta compañera está con nosotras en prisión domiciliar pero está con nosotras y siempre estamos hablando sobre ella porque es una lideranza muy importante y muy fuerte en Brasil también yo voy entonces a pular la parte de la presentación sobre mi fala porque esa es la idea contribuir sobre cómo el sistema de justicia penal es uno de los aparatos más centrales para mantener la desigualdad por supuesto entonces mi referencia a Brasil pero creo que tenemos situaciones muy similares especialmente para las mujeres negras e indígenas y cuando lo hablo sobre mujeres negras en Brasil no utilizamos afrodescendentes entonces cuando estoy hablando de negras estoy hablando de las mestizas también es una forma de identidad política que los movimientos afrodescendentes crearon en Brasil para que tengamos unidad en la disputa sobre la sociedad brasileña entonces para mí algunos conceptos son importantes como premisas para las provocaciones que me gustaría de presentarles hoy estos conceptos son interseccionalidad, precariedad y necropolítica la interseccionalidad como discutimos estos días fue un concepto mencionado en varios paneles en este encuentro lo que es muy positivo la idea de interseccionalidad no es nueva si pensamos por ejemplo en el discurso de Sujurne Truth de 1851 con la famosa pregunta no soy una mujer vemos que ya hay preocupaciones que culminaron en la producción de la interseccionalidad como un concepto acuñado por Kimberly Crenshaw en 1989 y después tenemos otras mujeres negras hablando sobre eso como Angela Davis como Audrey Lorde como Lelia González o Chico Uriel Patricia Hill Collins Luisa Bairros en Brasil Sueli Carneiro entonces yo estoy haciendo este ejercicio porque a mí me parece importante siempre traer la discusión de que la interseccionalidad es una herramienta construida formulada por mujeres negras o que no significa que no se puede utilizarla para todas las mujeres pero tengo muchas preocupaciones con la posibilidad de esvaziamiento de este concepto y de la producción sobre él sobre él el otro concepto es la precariedad no me gusta hablar sobre vulnerabilidades porque me parece que vulnerabilidad conlleva la connotación de que hay alguien débil y por lo tanto no rompe con los esquemas de dominación y termina reforzando la idea de superiores inferiores fuertes y débiles entonces yo prefiero utilizar el concepto de precariedad porque estamos hablando sobre vidas precarias precario es una palabra de latín que mi primera graduación es en letras entonces siempre voy a hablar sobre la etimología de las palabras precario es una palabra de latín precarios que según la entrada del diccionario es algo que no es estable ni seguro sujeto a eventualidades escasos y que puede verse fácilmente afectado por algo hay un sociólogo francés que todos conocen que se llama Pierre Bourdier que dice que la precariedad es un proceso de la voluntad política no es una fatalidad económica por eso me gusta utilizar este concepto y por fin el concepto de necropolítica que es un concepto creado por el sociólogo Akilin Bemb ¿están todos entendiendo? ¿está todo bien? estoy aquí esforzando es un concepto en diálogo con el concepto de biopolítica de Michel Foucault pero para Inbem ya no es una gestión y control de la vida sino un proceso violento de exterminio racionalizado de ciertas poblaciones con la raza como elemento central cuando lo digo sobre la raza no estoy diciendo apenas sobre las poblaciones negras estoy diciendo sobre los indígenas podemos hablar sobre los palestinos siempre la gestión de la raza de los kurdos hay siempre como elemento central entonces no se trata más de dejar morir o dejar vivir pero de hacer morir y este poder de determinación sobre la vida y la muerte al privar el estatus político de los sujetos la idea de precariedad es fundamental para comprender la reorganización de los engrenajes de las estructuras opresivas que buscan profundizar las desigualdades baseadas en las jerarquías sociales entonces para mí estas ideas y conceptos se suman a construcción de la idea de crimen femenino de la criminalidad femenina como algo que sea intrínseco a las mujeres la criminalización de las mujeres también ocurre con diferencias entre las mujeres blancas y las mujeres negras e indígenas la filósofa Sueli Carnero en su clásico que en Brasil es muy importante que se llama ennegreciendo el feminismo es objetiva afirmar que el mito de la fragilidad femenina que históricamente justificó la protección paternalista de los hombres sobre las mujeres es la pregunta es de qué mujeres estamos hablando las mujeres negras indígenas somos parte de un contingente de mujeres probablemente mayoritarias que nunca han reconocido este mito de sí mismas porque nunca nos han tratado como frágiles entonces para mí esta es una discusión muy importante porque estamos hablando ayer y hoy sobre la victimización de las mujeres y es importante tener este entendimiento porque de qué mujeres estamos hablando cuando hablamos de victimización cuáles son las mujeres que son consideradas víctimas y cuáles no son consideradas víctimas para ahí entonces yo me poner totalmente contra el derecho penal entonces yo me esqueci de hablar de una cosa yo soy abolicionista penal entonces para mí no basta reformar el derecho penal el derecho penal es una herramienta de control y exterminio de poblaciones que son consideradas minoritarias pero que son mayoritarias y para garantizar desigualdades para garantizar manutenciones de desigualdades entonces la criminalización siempre ha estado presente para estas populaciones además de prácticas punitivas mucho más duras y la posesión de sus cuerpos el control público del cuerpo femenino negro siempre ha estado presente a diferencia del ámbito privado para el control de cuerpos femeninos no negros y la construcción de la obscuridad femenina negra es un factor que impide que una mujer negra sea considerada una víctima sexual es decir si estamos discutiendo víctimas cuando tratamos de feminismo y justicia como trabajaremos en este punto que parece central para lo que sería la víctima ideal que mujeres son vistas como víctimas y cuáles son delincuentes incluso en contextos explícitos de los cuales fueron víctimas entonces dado que el derecho penal se basa en desigualdades me parece siempre que tendremos un factor determinante sobre cuáles estarán protegidas por un derecho penal mejorado entonces yo me sumo a muchas feministas negras a muchas mujeres negras como Angela Davis que alertan que tenemos que derrubar el derecho penal no reformarlo no mejorarlo entonces y por qué yo pienso en eso porque cuando hablamos de la de la interseccionalidad cuando hablamos de la cuando hablamos de la interseccionalidad hay una como dice hay una intelectual brasileña que es Carla Cotirelli que va a nos lembrar sobre la etimología de la palabra penitenciaria que es decir el lugar de la penitencia el sufrimiento la palabra penal proviene del latín penales que significa castigo quién serán los castigados por eso para mí es muy importante que los feminismos tengan esta preocupación y que no se yo no sé cómo se habla se percan no se no se no pierdan tiempo hablando cómo vamos reformar el sistema de justicia criminal porque el sistema de justicia criminal no sirve para nosotras no sirve para las mujeres no sirve para las populaciones majoritarias para tener un ejemplo en Brasil tenemos muchas reformas penales y teníamos en nuestra primera ley criminal la presencia de un juiz de paz que era electo por la comunidad en una de estas reformas esta figura fue extinta entonces hay que pensar sobre eso y me gusta mucho de una formulación de una abogada estadounidense que es Michelle Alexander que va a decir que el sistema de justicia penal se convierte en algo más que un espacio impregnado de racismo más estructurado por género pero adquiere centralidad porque es un reajuste a un sistema racializado de control social entonces nosotros en Brasil hablamos sobre el genocidio de la populación negra porque genocidio nos tenemos esta idea de que eso como los campos de concentración como la verdad no se sabe en Brasil tenemos 60 mil asesinatos por año más do que países 60 mil no son 6 mil 60 mil y 90% de las personas que son asesinadas son personas de jóvenes negros entonces estamos hablando de un proceso de una máquina de exterminio y de genocidio y para nosotras el cárcel es una herramienta que si no puede matar si no es posible matar van a encarcerar a esas personas porque habrá una muerte simbólica de estas personas entonces yo voy para encerrar dar algunos dados que creo que es lo que les interesa sobre el sistema penal en Brasil 64% de la población carceral es negra en Brasil tenemos hoy cerca de 700 mil personas presas somos la tercera somos el tercer país que más encarcela en el mundo atrás apenas de Estados Unidos de China China con un billón de personas pero nuestras taxas de encarcelamiento son en ascensión en cuanto en Estados Unidos hay una no sé no me gustaría hablar normalidad porque carcel si meseta gracias más una palabra en cuanto a Estados Unidos hay una meseta en China hay la disminución de las taxas en Brasil hay una ascensión de ellas estamos ahora discutiendo un sistema que está fadado a fracaso en Estados Unidos que es la privatización del presidio pero el actual presidente que yo no voy a hablar su nombre en Brasil porque no quiero evocar esta figura el actual presidente está discutiendo la privatización de los presidios entonces hoy se habla que en Brasil ha gasto cerca de dos mil reales por persona que está en situación prisional pero cuando vamos ver la situación de los presidios donde se va este este dinero en el caso de las mujeres tenemos 40 mil mujeres en prisión en Brasil pero entre 2006 y 2014 la población femenina en las cárceles aumentó un de 567 por ciento solo de 2006 a 2014 50% de las mujeres tiene 18 entre 18 a 29 años 67 por cento son negras y no hay dados sobre las mujeres indígenas son totalmente invisibilizadas y 50% de madres madres de niños con hasta 16 años años entonces tenemos que pensar cuando vemos dados que indican que 50% de las mujeres en prisión no han terminado la escuela secundaria esto debería llamar la atención sobre el fracaso de la renda escolar y considerar otras alternativas para garantizar este acceso no simplemente criminalizar estas mujeres y yo pienso entonces que el feminismo negro tiene una producción que puede nos ayudar a pensar estas alternativas para que no sigamos discutiendo si debemos reformar si debemos hacer mudanzas en el sistema criminal porque yo voy a repetir siempre porque no nos sirve no nos sirve este sistema criminal entonces yo pienso que tenemos que pensar como feministas en una agenda más inmediata para cambiar eso con la construcción de más procesos alternativos y restauradores y políticas de derechos la prisión tiene un impacto directo en las vidas de los prisioneros pero tiene efectos devastadores en las comunidades y vivimos un sueño que es que al restar las personas las separamos de la sociedad como no es nuestro problema si pensamos en el caso en Brasil en las facciones brasileñas estas facciones surgieron dentro del sistema penitenciario y continúan reuniendo personas en las cárceles establecieron redes de conexión influencia ahora están elegiendo diputados elegiendo alcaides entonces esta construcción esta idea de derecho penal esta idea de estado penal está penalizando nuestras comunidades y si pensamos que son la mayoría de las personas que son asesinadas en esta guerra las drogas son la mayoría que son jovenes son mujeres también porque sabemos que el capital financiero los grandes pensan en dinero entonces tenemos que pensar también cuáles son las consecuencias de esto porque estamos matando estamos asesinando generaciones que podrían estar produciendo conocimiento produciendo riquezas para nuestros países estamos insistiendo en esta idea de estado penal y de derecho penal entonces esta es mi contribución no sé si era eso pero muchas gracias gracias